En diciembre de 2019, Francisco Vera se transformó en un símbolo de la defensa del medio ambiente al pedir en el Congreso de la República que se legislara por la vida. Me encanta, a sus 11 años y de la mano de su colectivo Guardianes por la Vida, como les llaman, se ha encargado de realizar campañas para evitar el uso de plástico y solamente usar cosas que vengan de manera natural, evitar también el testeo animal o impulsar la prohibición del fracking. ¿Qué es? Es básicamente la extracción de gas natural haciendo perforaciones en la tierra y es una manera que contamina mucho todo lo que son los lagos, los ríos, porque se utiliza agua subterránea que después llega a estos depósitos de agua. Oye, qué buen ejemplo de este chamaquito. Y en el Día de la Tierra, Francisco y sus amigos tuvieron una gran misión, como lo vemos en las imágenes, ellos están plantando cientos de árboles a través de todo Colombia para cuidar del planeta y dejar un mensaje, Nacho, sobre el cambio climático, algo de lo que debemos de conversar todos los días. Efectivamente, Steph. Y el grupo que él ha creado se llama Los Guardianes de la Vida, qué hermoso nombre, y ya han plantado árboles en Bogotá, pero también en Medellín, en Cali y en Villeta. Y con su mensaje inspirador, nos invita a todos a que seamos nosotros también guardianes de la vida. Y que le enseñemos a nuestros hijos también, o sea, yo creo que nosotros somos el mejor ejemplo. Si nosotros plantamos y cuidamos el medio ambiente, es lo que ellos van a copiar y lo que van a hacer. Se habla mucho del futuro, el futuro, el presente, ahorita, lo que hagamos ahorita va a impactar. Exactamente. Y los niños nos están enseñando a nosotros los adultos. Y los niños nos están enseñando a nosotros también. Exacto. Vamos a hacer.